Muy buenas noches tengan todos ustedes como siempre los saluda su amigo Antonio de Marcelo para llevarles el resumen del periódico La Prensa nos encontramos en el Paseo de la Reforma con un clima de 19 grados le pedimos que si sale tome previsiones, acompáñeme Para Fortuna de México lo que se consideraba como un poderoso y mortífero huracán categoría 4 Delta se debilitó y llegó a Yucatán en categoría 2 con viento de 175 kilómetros por hora que causaron algunos daños pero no de la magnitud que se esperaba Miles de turistas fueron evacuados antes de la llegada de Delta ante la advertencia de marejadas potencialmente mortales informó la agencia AFP Ahora el huracán Delta se aleja de México aunque podría fortalecerse rumbo a los Estados Unidos La Comisión Federal de Electricidad informó que las actividades de restablecimiento del suministro eléctrico en los estados de Quintana Roo y Yucatán no se ha detenido desde las primeras afectaciones causadas por el huracán Delta Se han desplegado de manera estratégica 764 trabajadores electricistas 113 grúas, 181 vehículos, 1 helicóptero, 51 plantas de emergencia y 20 torres de iluminación Hasta el momento el huracán ha provocado la afectación del suministro eléctrico a 376.396 usuarios que representan el 22% del total de esa región El reporte de COVID-19 dado a conocer por la Secretaría de Salud indica que se tienen confirmados 799.188 casos desde que inició esta pandemia y hasta hoy suman 82.726 muertes En una corte norteamericana el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna se declaró uno culpable de los cinco cargos en su contra relacionados con falsedad de declaraciones y su supuesta pertenencia a una asociación delictiva para traficar cocaína a cambio de sobornos del cártel de Sinaloa. La siguiente audiencia será el 7 de diciembre Esta tarde se dio a conocer la muerte de Mario Molina, científico mexicano que hace casi 25 años ganó el premio Nobel de Química por sus estudios de contaminación y el impacto de hoyos en la capa de ozono. La Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó un ascenso a las 600 mujeres policías que participaron en las recientes movilizaciones sociales. Un policía murió y su compañera resultó con serias lesiones luego de ser arrollados por un transporte público en un retén instalado para la revisión de motocicletas y autos en la alcaldía Milpalta. Ambos servidores fueron trasladados vía aérea pero esto no bastó para salvar la vida de este policía. Autoridades de Tampico recuperaron fragmentos de lo que puede ser un meteorito. Después de que una brillante luz cruzó el cielo y se estrelló en esa zona al norte del país donde se trabaja para recolectar los pedazos que aportarían información sobre objetos celestes y su composición. Netflix compartió que será el próximo 4 de diciembre cuando esté lista la serie sobre la vida de la cantante méxico-texana Selena Quintanilla. Esta será la primera entrega de dos partes donde se conocerán por menores de la vida de esta joven cantante. El clúster automotriz de Guanajuato es considerado el más dinámico de América Latina y está trabajando al tope, dijo el gobernador del estado Sinué Rodríguez, quien detalló que de 1992 a marzo del 2020 en Guanajuato se han invertido en el sector automotriz más de 19 mil 800 millones de dólares, lo que significa más de 149 mil empleos generados. La selección mexicana de fútbol que dirige Gerardo Martino venció con un marcador de 1-0 a Holanda en un partido amistoso jugado en el Arena Johan Croft en Ámsterdam. El delantero Raúl Jiménez marcó el gol para el triunfo con un penal en el minuto 60.